Estamos camino a Barcelona y hay una regla que Carla tiene que cumplir cuando estamos en el coche. Cuando yo conduzco, lo siento, esto es una dictadura. Sí, lo asumo, yo soy el dictador. Ah, bueno, al menos lo has dicho, eres un dictador. En casa, la dictadora es ella, pero en el coche, por lo menos, aquí soy yo el dictador. Entonces, está terminantemente prohibido hablar con su madre y con su hermana. Buah, qué tostón, por Dios. Se puede estar, vamos. Tres horas. Si el viaje dura tres horas, pues ella está seis horas hablando. Es increíble, es insoportable. Porque lo que sucede es que tengo que bajar la música y todo porque le molesta, porque no puede hablar. Entonces, yo estoy aquí, entonces, esa es solo mi única condición y en qué momento yo soy el dictador. Porque es, Martita, Martita. Martita es mi hermana. Ay, mami. ¿Cómo les gusta hablar porque se pone sorprendente? O sea que, modo avión casi, modo avión. Bueno, y aún así no se cumple. O sea, es mi única exigencia y aún así hay excepciones. Bueno, tres minutitos porque le tengo que decir una cosa. No, porque te iba a decirle qué tal, no, porque eso se alarga 20 minutos. 12 de mayo y montañas, ahí aún nevadas. Últimamente he visto mucho gurú financiero dar un consejo que, desde mi punto de vista, me parece bastante peligroso. Y es el de que es mejor alquilar que comprar una vivienda. Para mí es muy peligroso porque depende, depende mucho el contexto. Y este consejo le podría arruinar literalmente la vida a alguien. Entonces, sobre esto hice un email turbobreve en madrix.com que te dejo el enlace para que te lo puedas descargar otra vez, ya que lo recibieron los suscriptores. Y por lo menos te dará que pensar. Es una visión, un análisis un poco más práctico y realista sin tanto Excel que soporte los números. Y que conste que yo estoy muy a favor de alquilar y no comprar, pero depende mucho la situación. Porque también estoy muy a favor de comprar y no alquilar. Porque al final alquilar es tirar el dinero o regalarle dinero al propietario, a su negocio, porque el alquiler es un negocio. Es posible que te suene este apartamento. El caso es que hemos venido, hemos pasado por aquí, aunque no veníamos aquí expresamente, a ver un poco el tema de los colchones, porque hicimos una prueba a ver qué tal se durmieron los colchones que pillamos en la Ikea. Porque hay que coger odios, pero fue una mierda de colchones increíbles. Pero bueno, entré una reserva y ahí se quedaron. Y ahora ya que estamos por aquí, hemos pillado, vamos a hacer un par de fotos y a la venta. A ver, este colchón especialmente no está tan mal. Los que están mal... Es más cómodo. Sí, son estos. Estos dijimos, a ver, siempre metemos otros colchones, pero dijimos, vamos a probar a ver qué tal. Igual se adaptan y tal. Una basura terrible. Pero es cierto que las toallas y los colchones no se puede escatimar. Y para unos huéspedes que van a pagar por este apartamento unos 4.000 euros más o menos, que son los que vienen ahora, pues hombre, esos colchones no lo merecen. Este apartamento, a una semana más o menos o así de estar listo, se inundó el piso de arriba y empezó a caer agua por aquí. Increíble. Se salvó muy bien, se volvió a pintar, se arregló todo lo que se tenía que arreglar y listo. El apartamento ya está listo para que vengan a limpiar y a dejarlo listo para los siguientes huéspedes. Y aquí la cama individual con el nuevo colchón, que no tiene nada que ver. Este mucho mejor. Además también hemos cambiado los protectores. Este es mucho mejor, con protectores mucho más finos. Y aquí la tercera habitación. Todo listo para dejarlo listo. Bueno, bueno, bueno. Vuelve la oficina en medio de la montaña. Se está complicando un poco el día, pero no pasa nada. Nosotros una de las cosas que hacemos es gestionar apartamentos de terceros. Es decir, este apartamento que has visto no es nuestro. Se lo gestionamos a un propietario y hacemos que gane más dinero con el apartamento. En vez de ofrecerlo de larga duración, le decimos, oye, mira, nosotros te lo explotamos y nos llevamos un porcentaje. De esta forma, el propietario gana más y se despreocupa de todo lo que supone moverlo en plataformas, toda la logística, preparar el apartamento y todo esto, etc. Que esta es la principal barrera de por qué muchos propietarios no quieren hacer esto y prefieren de larga duración y olvidarse. Para evitar lo que supone meterse con este tipo de actividad. Que al final tienes que controlar reservas, tienes que controlar la limpieza y todo esto. Lo que pasa es que nosotros hacemos un modelo diferente. Como es de temporada, nuestro volumen de gestión baja muchísimo. Porque en el momento que el huésped te está viviendo, como sabes que va a estar un mes mínimo, no te tienes que preocupar de nada más que tener el móvil siempre preparado por si hay algún problema. Y poder ayudarle lo antes posible. Pero vamos, tampoco hay mucha diferencia de los contratos de larga duración. Aquí simplemente vas controlando las reservas, vas controlando el tema de la limpieza, averías... Nosotros además ponemos todo lo que es la parte de reforma, el control de la reforma... Me voy a refugiar aquí, debajo del árbol, porque está empezando a llover. Nosotros somos como un buen parásito. Nos aprovechamos del inmueble de un propietario para ganarnos una cantidad. Y con nuestro buen parasitismo, este gana mucho más. Porque ese apartamento, ahora mismo con el índice de precios y todo, no se puede alquilar por más de... Me parece que son 900 euros. Y ahora mismo, ahora mismo, a día de hoy, han entrado unos huéspedes y han pagado por un mes... 4.000 y pico, 3.900... 4.000 y algo, 4.200. Entonces, nosotros nos llevamos un porcentaje de eso y el propietario está más que encantado. Porque el típico miedo de... Ah, y si no se alquila unos meses. Bueno, no te preocupes que los meses que se alquila, eso se amortiza de sobras. Se tiene... Con que se alquile unos 5 meses, mediante esta modalidad, el resto del año queda suplido a un alquiler normal. Más o menos. Es un modelo tipo agencia, que básicamente no necesitas dinero para empezar a ganar dinero. Porque si haces las cosas bien, tú pones trabajo y horas y logística y tú te llevas ese porcentaje. Que al final se traduce en un dinero cada mes. Lo que pasa, que este modelo de negocio a mí me gusta más porque te da más horas libres y, sobre todo, no es tan intensivo. No te desgasta tanto. Vale, no puedes ganar muchísimo, pero es bastante escalable. Si vas consiguiendo apartamentos así, es muy manejable el negocio y, además, es muy delegable. Al final, tú eres como un co-anfitrión que te encargas de toda la parte más logística y digital y este pone el inmueble. De esta forma, tú te llevas ese porcentaje. El propietario está encantado porque se lleva un dinero extra de sobras y no tiene que pagarte un sueldo porque vas a comisión. Además, muchas veces se da el caso que hay propietarios que tienen un inmueble en mal estado, lo quieren reformar, quieren hacer todo esto, pero no se quieren encargar. Entonces están encantadísimos de la vida de darte a ti el dinero para que les gestiones la reforma como tú consideres y, en base a lo que tú creas, que va a salir mejor al mercado. Porque no es lo mismo un apartamento que se reforma para sacar un montón de habitaciones y convertir eso en un piso patera que un apartamento que se busca un acabado más de lujo o algo más acogedor para una familia que viaja y quiere estar en Barcelona, que pongo el ejemplo, un mes o dos meses. Esa es la rama que nosotros tocamos y la que nos gusta más. A nosotros el rollo de piso patera no nos gusta nada porque además te da muchos problemas. Es curioso, pero la gente de menor poder adquisitivo es la que más da por culo. Es alucinante, no falla. En cambio, cuando tú haces un apartamento preparado para gente de mayor poder adquisitivo, es como que todo es mucho más fácil, es alucinante. Dan menos por culo, están más satisfechos, son más agradecidos, pero la gente que busca ahí rascar el euro por todas partes es un por culo lidiar con esta gente que no veas. Porque esta gente, lo gracioso, es que normalmente quieren pagar poco, pero quieren un servicio premium de la hostia. Entonces, nosotros preferimos preparar un apartamento para gente que gana más y se lo puede permitir, para dar un servicio correcto, que no para esa gente que busca un servicio premium y que te dejes la pasta a un precio súper barato. Eso no lo hay. Y si te mola este contenido de real estate, diseño y un poco de lifestyle, sígueme en Many Waves Live, que ahí estoy subiendo bastante contenido canela y sobre todo estoy reciclando vídeos antiguos, que igual se te han pasado, extractos que molan bastante y son atemporales. Y ya en casa, afeitado y aseado. Te voy a enseñar otra story que hice para compartir la reserva que entró de la que estoy hablando en este vídeo. Y es, si te fijas, antes he dicho 4.200. 4.200 es lo que pagan ellos, entre tasas y todo eso. Nosotros recibimos esto, que luego a esto se le tiene que sacar la comisión, pero vamos, casi 4.000 euros y el propietario se lleva el resto. Si te fijas, aquí son de Uruguay y entran 21 de Mayo al 21 de Junio. 4 viajeros, 31 noches. Esto era cuando quería hacer la reserva, que teníamos que aceptar, que obviamente la aceptamos. A ver, lo que siempre explico en la newsletter, a amigos, a través de stories, es que esto no es un modelo de negocio para empezar y hacerte rico mañana. Esto es un modelo de negocio que te da una serie de skills que otros negocios no te lo dan. Y lo bueno de esto es que como es un negocio bastante seguro y muy estable, te permite crear una base económica de ingresos que luego con eso haces lo que quieras. Además, puedes tener un trabajo y dedicarte a esto a tiempo parcial. Porque el Rent to Rent, aunque a mí me gusta mucho, implica un riesgo, implica también una serie de acciones que si no tienes el dinero te supone conseguirlo y todo eso. Mientras que esto, eres básicamente una agencia. Simplemente haces negocio con el inmueble de otros, que obviamente te vas a llevar menos que en el Rent to Rent o como si fuera tuyo el inmueble, pero ya te permite entrar en este sector a ganarte tus lechuguitas. Así que de nuevo, si te gusta este contenido, suscríbete a la newsletter de madrix.com porque es contenido gratuito, turbo breve, que ya pensaré cómo monetizo eso. No te preocupes que de alguna forma ganaré lechuguitas de la newsletter. De momento, soy aquí una ONG. Ya encontraré alguna forma de monetizarla, mediante herramientas, plantillas, contratos y todo eso. No te preocupes, no te preocupes.